Hoy fue muy notorio, los errores arbitrales quizás intencionados algunos, a veces parecer, porque el core en tanto dos hay, después de haberlos visto más de uno que no fue es difícil, es difícil cuando tienen que enfrentar a once, que te echan a uno en el primer tiempo y que encima después tienen que jugar en contra de las decisiones de los árbitros, se complica, se cuesta arriba pero sabemos que en la categoría sí, lamentablemente sabemos que generalmente en la cancha siempre hay una ayuda para los locales lamentablemente, pero bueno, tuvimos nuestras situaciones a pesar de tener un hombre menos, supimos acomodarnos en el partido supimos yo creo que llevarlo bien, estuvimos ordenados no tuvimos mucho sobresalto, no creo que ellos nos hayan superado más allá de haber tenido la pelota, creo que hicimos el partido que teníamos que hacer y no nos vamos conformes porque fue un empate que nosotros no es lo que veníamos a buscar pero por cómo se dio el resultado, yo creo que un poco más tranquilo nos podemos ir y además de lo futbolístico hubo mejora comparando con el último partido sacándolo del tema este de los outsiders, que te levanta el banderín y ese quien todavía no había pasado ni en medio campo y ni solito hubo mejora, hubo mejora en lo actitudinal, en lo futbolístico hubo mejora en el tema del orden, en el tema de la presión a la hora de tomar decisiones yo creo que fue un partido bastante más ordenado en nuestra parte y creo que por más que no se haya dado el resultado hoy, creo que este es el camino que jugando así van a ser más los partidos que ganemos que los que dejemos punto en el camino Gracias Flam